Muy buenas a todos amigos, soy Black, que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal Primer capítulo de si te ríes, pierdes, en este caso versión TGD serie en la cual me enviéis vuestros memes Y si conseguís hacerme reír un poquito, ganáis una skin de 50€, lo que es una auténtica barbaridad Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo, y vamos a ver vuestros memes Let's go! En este caso chicos y chicas, vamos a hacer un cambio, a ver si os gusta Me han pasado los memes, los moderadores, vale, han escogido los mejores Y voy a leer el título, porque hay veces que los memes no se entienden sin el título Así que vamos a verlo de esta manera, si os parece bien Primer capítulo, o sea, primer meme, dice Tense, ¿me lo firmas? Vamos a ver, aquí tengo que hacer lo posible para no reírme Ven para acá, que te firmo lo que quieras, vale ¿Quién quiere que le firme algo? Va, no queréis que firme perfil de lo que sea Es que es su risa tío, es su puta risa tío Es su puta risa, casi caigo en el primero tío Casi caigo en el primero, momento divertido TGD, a ver Que va el Tense primero, va, va el Tense primero Va detrás Black, y el tercero es el Frankie Que el Frankie, pues mete el Molotov Mete el Molotov, mete la France Que el Tense entra, se disparan, el Black también entra, se disparan Y de repente el Black tiene que tirar un Molotov aquí Y cuando llega aquí, hace así Le rebota el Molotov, se lo tira en la cara El Frankie se queda mirando y dice Pero Black, y el Black, pero let's go, ¿sabes? El Tense primero, cabrones, que voy solo, que voy solo Que voy solo Y esto, que gratuito el hijo de puta de Flippin, esto no lo sabía Otro meme de Tense, es que todo van a ser de meme tío Este ha sido super gratuito, ¿no? ¿Vas a ver el siguiente? En gotas como en inglés En gotas, buena pregunta Sour, llámalo Ducha, que lo entiendan Ducha, ok Eso Sabido, bajito, pero espero que lo hacéis entendido Le dice, le dice, ¿cuál se dice gotas en inglés? Dice, Flippin, tú di ducha, di sour Y dice, vale, one ducha La madre que lo puto parió Ronaldinho Soccer64, vamos a verlo O sea, si se ha currado un mínimo ese meme Es que el Tense tiene un peligro, tío Para hacerme perder skin A ver, este pinta bien Flippin cuando el equipo hace una jugada sin decirle nada El Flippin Algún día Flippin dirá eso Algún día Flippin dirá ¡Ha pasado! ¡Por fin lo han hecho bien! Vale, de momento voy bien Faltan más ¡Venga! Se supone que tienes que darle cacahuetes de esta máquina Está currado este, este me ha gustado ¡Eeeeh! Y esto que gratuito, hijo de puta Flippin se rasquiquita, a ver ¡Oliwakil! ¡Mi kill for! ¡Oh my god! Me voy al Tornal Hostia, es el puto ruso, eh ¡No! ¡No! Este es el puto ruso, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa al ruso? Ahí lo lleva ¿Qué le pasa al ruso, tío? Vale, quedan un par de clips más Antes del clip gordo me han dicho ¡Este sí que no me lo quitéis! ¡Ay! Vale, que me cago quemando Hostias ¡Que no! Lo siento, Stax Ahora se supone que viene lo gordo, tío Se supone que este vídeo El de Blackenleespañolito.exe Ha hecho un vídeo de todos los jugadores Vamos a ver el mío Y por cierto, chavales Si queréis ganar la skin Tenéis que curraroslo más O sea, los detenidos han estado cerca Pero, de nuevo, tenéis toda la info en la descripción Para todos los que queréis participar Pero ya os digo que lo tenéis que currar, eh Y eso que es fácil hacerme reír Vale, de momento empieza tal Ahora empieza, se supone Ahora se supone que empieza el autocho Oye, el molombo, como le echo de menos El molombo está así Es padre, por cierto Para la gente que... Hostia, Black Black, ¿qué has hecho, tío? ¿Qué has hecho? Mi cara de vergüenza ajena, eh Mi cara de vergüenza Y comiendo, como no Comiendo, como no Qué hijo de puta Qué susto me habéis dado Casi, eh O sea, me la colaron Me la colaron Digo, casi no Me la colaron Me la colaron Y yo ya me he parado Y me han matado por tu culpa, cabrón Eres un puto troll Puta madre La peonza, tío La peonza Era la puta peonza, tío ¿Tiene peonza? ¿Tiene peonza? ¿Tiene peonza? ¿Tiene peonza? ¿Tiene peonza? ¿Ves a hacer primero los peones? ¿En serio? El hijo de puta me va a hacer reír Con lo del globo ese de mierda, eh ¿Por qué? ¿Me puede hacer una? ¿Me puede hacer dos? ¿Pero tres? No, chavales A mí me están esperando con el ruco corto Hijo de la grandísima puta Esto fue buenísimo Eso fue buenísimo, tío Que medio a la derecha Y ahí es cuando te trabajo en el inglés Ah, ya me acuerdo de esta No, de momento el vídeo está currado, eh De momento el vídeo está bastante currado A lo mejor a este le doy la skin y todo Decidme en los comentarios por echarle el curro, eh ¿Cómo aprendo a jugar? Echándole horas Todos los juegos son así, chavales Están los dos ahí mirándonos, loco Yo estoy a tres de vida Echándole horas Se hace la doble En serio Hostia, ese es el putelesco más temeado de la hostia, ¿no? Chavales, este es el pico más alto que he llegado en un videojuego nunca en mi vida Mateo a Lolito ¡Derribado, Lolito! ¡Derribado! Poca gente lo sabía Y yo no lo quería presumir No quería presumir o eso Pero ahora que estamos, chavales Aquí tenéis una persona que ha matado a Lolito en un torneo competitivo Cuando estaba en su pico de forma, eh Que ahora a Lolito le da al Minecraft, no sé qué Pero ahora, no, no Puto estás, tío ¿Qué colleja me dio? Acabáis de ver el mejor recuelve de la hostia Ahí no entiendo cómo no me mató la bomba ¿Alguien me explica cómo no me mató la bomba ahí? Bien jugado, con las utilidades Bien jugado, bien leído Bien jugado, gracias, Flippin Muchas gracias, Flippin Hay uno aquí Ay, esto me dio una rabia, tío Esto me dio una rabia Vais a ver que le veo por ahí Sabía que estaba ahí Y de repente se gira el notas Y sin querer doy un paso, tío Sin querer doy un paso, tío Qué lamentable, qué lamentable Y bueno, esto lo acabamos de ver Los siete stacks, te quiero mucho Se cruzó, se cruzó ¿Qué le hago, chavales? ¿Qué le hago? Yo me estoy descojonando, pero... Black, para muchos es un streamer para mí ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? Para muchos mi primer... Acaban de... No me acordaba de eso Acaba de decir un tío... Es que espératea, eh Míralo Para muchos streamers Para mí, mi primera paja Bueno, pues nada Espero que lo hayan gozado Chicos Os lo tenéis que currar Os lo tenéis que currar Así que todos a la descripción A enviar memes A ese enlace No me habéis hecho rey nadie Pero le voy a dar la skin Por dársela a alguien A Nightsheets Que ha sido el creador De estos vídeos de TGD Así que envíame tu stream Cuando puedas, por favor Y dicho esto, chicos y chicas Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Espero más nivel Si veo que los moderadores Me dicen que hay bastante más nivel Traigo invitado de TGD Y si cualquiera se ríe Hay skin para el ganador Dicho esto Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima